Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Marie y hablo temas en relación a nosotras las mujeres, a lo que nos gusta, a la belleza, a la cocina, a la moda, a la salud. Pero hoy les quiero mostrar a ustedes con este sencillo maquillaje y recogido el cabello, les quiero mostrar a ustedes cinco looks de un solo tono que nos sirven para vestirnos y estar presentables en cualquier momento. A mí me gusta mucho vestirme de esta manera porque no tengo que perder el tiempo pensando en qué me pongo, simplemente digo, hoy quiero vestirme de rojo y me he visto de un solo tono. Espero les gusten las propuestas y también que me comenten cuál es el que les gustó más. ¡Gracias! 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 Bueno, ¿y qué les pareció? A mí me encanta vestirme así. Yo soy un amante de la mezclilla, me encanta mucho usar el jeans, pero no siempre podemos andar con jeans. Entonces, esas son mis propuestas para que ustedes tomen mis ideas y sepan que lo mejor siempre es innovar. Me encantaría que me dejen sus comentarios y que recuerden suscribirse porque yo sé que todavía no lo hacen, me ven y no se suscriben. Así que les mando un beso y pura vida. ¡Chao!